A las 3.03 de esta madrugada registramos un sismo con magnitud 6.8 y epicentro localizado frente a las costas de la Libertad. Este sismo ha sido percibido en todo el territorio nacional e incluso en los países vecinos al sur de Honduras y Guatemala. Las mayores intensidades se han concentrado a lo largo de la zona costera, buena parte del Departamento de la Libertad, la zona sur del Departamento de San Salvador y La Paz y en los departamentos de Usulután y San Miguel. En estas zonas en amarillo es donde pudiesen observarse la mayor cantidad de daños, sin embargo estos daños se espera que hayan sido leves, sobre todo en infraestructura vulnerable, en viviendas de adobe, bajareque o algunas viviendas con algunos problemas constructivos. Después de este evento hemos registrado un total de 18 réplicas hasta este momento con magnitudes que han oscilado entre 3.4 y 4.9. 15 de estos eventos han sido reportados como sentidos por la población. Es normal que después de un sismo con una magnitud como la que hemos registrado podamos seguir teniendo réplicas por varias horas más e incluso varios días más. En cuanto a la advertencia por tsunami, la mayor parte de la amenaza ya ha pasado, sin embargo hacemos un llamado a la población a mantenerse informado y a tomar las medidas de precaución necesarias debido a que las corrientes pueden mantenerse incrementadas por varias horas e incluso algunos días más. Asimismo es importante mencionar que tenemos un oleaje incrementado debido a tormentas extra tropicales en el hemisferio sur también, es decir, podríamos seguir observando un oleaje frente a la costa del país no debido al sismo sino que debido a las condiciones meteorológicas, a condiciones de viento y tormentas ocurridas en el hemisferio sur. En cuanto a las condiciones del clima, pues estamos todavía en este momento registrando precipitaciones sobre todo en la zona costera del occidente de nuestro país. Los máximos registrados en las últimas 24 horas se han dado en la zona oriental, en la zona de Conchagua tenemos máximos superiores a los 100 milímetros registrados en estas en las últimas 24 horas. Para las próximas horas podemos seguir observando condiciones de lluvia de tipo temporal en la zona costera principalmente y algunas lluvias o incluso algunas tormentas en el resto del territorio nacional. Vamos a ver claros ocasionales también en la zona de la costa y para los próximos días pues podremos seguir observando algunas lluvias. Gracias. Gracias. Gracias.